Bienvenidos al módulo de innovación y creatividad empresarial, en la unidad 2 vamos a hablar sobre la investigación de mercados. La investigación de mercados es una herramienta fundamental para los que quieran innovar en sus procesos, productos y servicios y que además quieran una mejora continua. La investigación de mercados nos permite saber cómo está nuestra empresa frente a nuestros clientes, las empresas competidoras y al mercado en general. Para esto, la investigación de mercados utiliza una metodología que sugieren varios autores, que durante la historia han venido estudiando los procesos que han llevado las empresas para conocer las necesidades de sus clientes y cómo satisfacerlas. De esta manera, con esta unidad vamos a ver cómo son esos pasos propuestos por estos autores. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que las empresas que llevan muchos años generando investigación de mercados dentro de sus compañías han tomado esos pasos sugeridos por algunos autores y los han adecuado a las necesidades precisas de sus empresas. Los resultados que arroja la investigación de mercados a las empresas es información importantísima para la toma de decisiones en cuanto a crear nuevos productos, también como para mejorar los productos y servicios que ya ofrecen las empresas, adecuándolo a los resultados que hemos tenido esta investigación para poder llegar de mejor manera a los clientes. La información obtenida por la investigación de mercados junto a su análisis llevará a la empresa a la toma de decisiones más acertadas. Una vez conocidos los gustos de los consumidores, podemos dirigir los productos y servicios que ofrece nuestra empresa. Al tener esta información acertada, podemos seguir avanzando en nuestras compañías. Para finalizar, podemos decir que la investigación de mercados surge de la necesidad que tienen las empresas para mejorar los productos y servicios que ofrecen, seguido de la recolección de información idónea para tal fin y el análisis de esta información para llevar a la empresa a una mejora continua.